¡Hola! Bienvenidos a los Top 3 Mejores Dúos de Clases de Canto en TikTok, parte 2. Top 3 Clases de Canto en TikTok, parte 2. ¡Órale, va! ¡Va, va, va! ¡Me late, cacahuate! ¡Ah, sí, sí, está bien fácil! ¡Guacha, guacha! ¡Perfecto! ¡Ahora, un reto! Sí, pero no canté. Bueno, órale, va. Ah, sí, 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 me sale bien. ¡Genial! ¡Ah, sí, pero déjame cantar! ¡Ah! Bueno, órale, pues. Es guacha, ¿eh? ¡Guau! ¡Pero no canté! ¡Y finalmente! ¡Ay, ya, ya, no! Bueno, órale, va. La última, pero ahora sí me dejas cantar, ¿eh? Bueno, ahí te va. ¡Guau, cómo te dejas cantar! ¡Sí, cantaba! Top 2 Clases de Canto en TikTok, parte 2. ¡Sí! Empecemos con falsete. ¡Perfecto! Ahora, un riff. Sí. Vale. ¡Genial! Pero... Ahora, un matiz. ¿Eh? ¡Guau! ¡Eres un gran clase! Pero cállate, no me estás dando tiempo a hacerlo. Y finalmente terminamos con voz de pecho. ¡Ah! 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 ¡Pero Fondias ha estado escondido! ¡Hostia, pero cállate, coño! Que lo estoy intentando... Top 1 Clases de Canto en TikTok, parte 2. Sí. Empecemos con falsete. A ver. Está buena. ¡Perfecto! Ahora, un riff. ¡Genial! Pero Nicole, déjame terminar. Tienes un minuto de video para... Va. Voy, ¿eh? Voy. ¡Guau! ¡Eres un gran clase! Pero, nena, dame tiempo para concentrarme y respirar. Terminamos con voz de pecho. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Pero Fondias ha estado escondido. Pero, nena, por favor, te lo pido. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado, gustado muchísimo. Coméntenme ahí abajo qué video quieren que haga después. Suscríbanse y píquenle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que voy subiendo. Dejen su like. Besitos. Nos vemos.